La ley especial para la práctica de las elecciones primarias consensuada por las tres fuerzas políticas mayoritarias representadas en el Congreso Nacional, allana el camino para que se apruebe una nueva ley electoral. ¿Por qué no se aprueban las reformas electorales que tienen incidencia directa en las votaciones? ¿Quiénes son los interesados en mantener al status quo de las elecciones al estilo Honduras? Contrapunto de Radio América presenta este viernes a partir de la una de la tarde La falta de transparencia en los procesos electorales Invitados, el sociólogo Marcio Sierra, el aspirante presidencial Salvador Nasralla, el dirigente de Libre Gilberto Ríos y usted a través de las líneas siempre abiertas de Radio América Nuestro WhatsApp 95 20 20 80 Moderador, periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes Contrapunto de Radio América Hoy viernes a la una de la tarde La voz informativa del pueblo Auditorio del Contrapunto de Radio América Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches En cualquier parte del mundo que nos sintonice Qué bueno que está con nosotros para compartir Otra emisión más del Contrapunto de Radio América La primera emisión correspondiente al mes de octubre del presente año Y seguimos aquí en este espacio El Foro Estelar de Radio América Haciendo incidencia en este tema que es trascendental Para descentar los procesos electorales en nuestro país Seguimos haciendo incidencia Para que finalmente se pueda aprobar una ley en el Congreso Nacional Que transparente los procesos electorales en nuestro país Ayer se aprobó en el Congreso Nacional una ley especial Con siete artículos para la práctica de las elecciones primarias Los patrocinadores de esto Las tres fuerzas de mayor representación Actualmente en el Congreso Nacional Han dicho que esta ley especial es para descentar El censo nacional electoral Los listados electorales La vigencia de la actual tarjeta de identidad Que vence el próximo año Y sobre ello vamos a profundizar Pero más nos interesa también Poder ahondar en las grandes reformas electorales Que vienen demandando distintos sectores de la sociedad hondureña Con esta rápida introducción voy a dar la bienvenida A nuestros invitados especiales En principio presento al ingeniero Salvador Narrala Él es el presidente del partido Salvador de Honduras Salvador es un gusto tenerte nuevamente con nosotros Aquí en el Contrapunto Buenas tardes Buenas tardes Lesman Buenas tardes a los panelistas Un gusto compartir esta tarde La bienvenida también para el reconocido dirigente Del partido Libertad y Refundación Gilberto Ríos Gilberto, bienvenido al Contrapunto Gracias por la invitación Lesman Igualmente mi agrado Estar compartido con dos amigos Sobre el tema político nacional Y dos por supuesto Personas con criterio para hablar sobre el tema Y completa nuestro panel Vía Zoom Don Marcio Sierra Reconocido sociólogo De nuestro país Don Marcio Bienvenido al Contrapunto nuevamente Muchas gracias Morazán Buenas tardes a la ciudadanía Y buenas tardes a Salvador y a Gilberto Los conozco desde mi adolescencia Pero a Gilberto menos Porque él estaba todavía chiquito Cuando yo iba a la casa de la mamá Y muchas gracias por la invitación Me es satisfactorio poder estar con estos dos actores Que tienen un papel importante en el escenario político Sí, bueno, entiendo que Don Marcio con Salvador Son salesianos Egresados del San Miguel Salvador Para que le vayamos ganando tiempo al tiempo ¿Por qué tú no crees En esta ley especial Que aprobó ayer el Congreso Nacional Con 91 votos a favor? Bueno, porque todo el proceso está viciado El primero Son puntos que hay que tomar en cuenta Los que están enrolando No son ministros de fe No están autorizados Ni por el registro civil Ni tampoco por la Constitución Para tomar las funciones de ellos Partimos de eso Hay 1500 empleados del registro civil Que son ministros de fe Que están autorizados para realizar Ese enrolamiento Y no están trabajando en eso Los tienen en sus casas Están cerrados los registros municipales Segundo Están enrolando muchachos de 16 años Los menores de edad De acuerdo a ley Necesitan llevar testigos Para poderse enrolar No están pidiendo a los testigos Entre otras cosas Aparte de eso Las personas Que están en los diferentes lugares Pueden arbitrariamente Tener acceso Tienen llave Estos enroladores Tienen 1400 llaves Con las cuales pueden meter Información Y bajar información La otra cosa No es un censo nuevo ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste a enrolarte Pusiste tus huellas Y automáticamente Se jaló información De un censo viejo Y los que me están escuchando Saben que es así Entonces Si se parte de un censo viejo El censo que estás haciendo Es un censo viejo En el cual Cualquier enrolador Puede subir la información De los puertos Y no solamente Cualquier enrolador El partido que maneja Todo este proceso Que es el partido nacional Entre otras cosas Sí Bueno Entonces ¿Tú crees que Estos artículos No vienen Justamente A llenar esa exigencia De adecentar El censo nacional Electoral Salvador? Para nada Incluso dice Que el 8 de enero Próximo O sea dentro de 3 meses Noviembre Diciembre De enero Tienen que estar listo El censo electoral Definitivo Primero Tiene que haber una ley Para poder borrar Los muertos No sé si Gilberto O Marcio Conocen alguna ley Que le permita Al registro nacional De las personas Eliminar a los muertos Yo hablé con Catán Con Rolando Catán Y él me dijo Que legalmente Ellos pueden borrar Los muertos de ahorita Los que murieron En 2019 O que están muriendo En 2020 Pero los que murieron Desde 1984 No los pueden eliminar Entonces Unos artículos Transitorios De verdad Debieron incluir Un artículo Por el cual Se faculta A la autoridad Competente Para eliminar A las personas Fallecidas Y a las personas Que viven En Estados Unidos Y comprobadamente Se encuentran allá Para ello Hay que recurrir A los cuadernillos Con los que se votó En 2017 Donde sale la foto De uno Y en donde Tú podrás comprobar Que hay 700 mil personas Que Se utilizó Su identidad Para votar Entonces Ese proceso Debió ser incluido En esos artículos Transitorios ¿Por qué no se incluyó? Te puedo dar la respuesta Si me la preguntas Muy bien Vamos a tener Espacio para ello Salvador Me gustaría Escuchar Para ir contrastando Las opiniones Conocer el criterio Que tiene Gilberto Ríos Sobre esta ley especial Que contiene Siete artículos Y que habla De un censo nacional Electoral Depurado Habla de listados Provisionales De listados Definitivos Y habla también De la vigencia De la nueva O de la actual Tarjeta de identidad Para dar paso A la nueva Cédula Que se está Que se está Procesando Gilberto Bueno Yo creo que No hay que Digamos Yo siento que El ingeniero Salvador Marralla A quien tengo El gusto De haberlo apoyado En la campaña Interna Que lo hizo El ganador De las elecciones Del 2017 Está apelando A una serie De criterios Técnicos Que por cierto Son muy fáciles Para él Porque él es Un ingeniero Una persona Que supervisa Procesos Y tiene un pensamiento Lógico Muy desarrollado Pero en esos Tecnicismos Si se tratara De un problema Técnico Creo que Necesitaríamos Más esos criterios Pero evidentemente El problema De la transparencia Electoral Y de la transparencia Del proceso Es un problema Político Y me parece Que quien está A la vanguardia De transparentar Ese proceso Es el partido Libertad y Refundación En la medida Que ha logrado Acuerdos Con las otras Fuerzas políticas En el Congreso Nacional Ahí es donde Se expresa Esa es la arena De este debate Un debate político Lógicamente El partido Nacional O otras fuerzas Ocuras internas Porque no todos No son partidos Homogéneos Y ahora que estamos De cara a las internas Pues eso se va A notar mucho más Entonces hay fuerzas Al interno De estos partidos Que quieren un proceso Más oscuro Hay otras Que quieren un proceso Más depurado Contra eso Es que estamos peleando Entonces ahí está La batalla electoral De la transparencia En este momento Yo creo Incluso Es atemporal La revisión técnica Que hace el ingeniero Lo digo con todo respeto Porque ya estamos En otra etapa En otra etapa En cuanto al enrolamiento Yo también tengo Observaciones técnicas Pero no son pertinentes Para lo que estamos Ya viviendo Ahí hay un acuerdo Político En el que se están Sacando identidades De primera mano O sea Es un proceso Que está accediendo Toda la población Que ha sido transparente Hasta el momento Si hay cosas Que no Que se deben corregir Pues está bien Apuntarlas Pero no destruir Digamos Todo lo que hasta El momento Se ha edificado En cuanto al proceso Electoral Si es bueno Escuchar la crítica Porque ninguna forma De censura A Lehmann Es admisible Nosotros queremos Escuchar más críticas Y más criterios técnicos Para depurar El proceso Y hacerlos públicos Porque le interesa La transparencia electoral Además quiero hacer Un paréntesis Con esto De la libre expresión Realmente estamos Muy dolidos Por el asesinato Del periodista En Comayagua Y quiero solidarizarme Con todo el gremio Periodístico Porque creo que Además el tema electoral Va a agudizar Las contradicciones En nuestra sociedad Y deberíamos tratar Que todas esas contradicciones Se dirimieran De manera racional Democrática Y con altura Y no llegar a excesos Como los que se llegó Esta semana Que además fue La masacre número 36 De un ambientalista Muy conocido Verdad Encima se sumó Lo de la caravana Hay una agudización De la conflictividad social Que si no se lleva Con altura Este proceso De transparentar El proceso electoral Podría también Agregar el ingrediente Político De la estabilización Del país Y no lo necesitamos Verdad Necesitamos resolver Por la vía democrática Y de participación Popular Que sea un proceso Participativo Para estabilizar Al país Esto lo digo Como hondureño Lesman No lo digo Como miembro De un partido O como un partial Pues me refiero Que necesitamos Apuntalar Donde están Los verdaderos problemas Del proceso electoral Que se están Cantando en este momento Y ver Siempre esos rayos Y cada vez más Directamente El problema social Que esto podría Desarrollar también Bueno Ha dicho Don Gilberto Ríos Dirigente de Libre Que Libertad y Refundación Es el instituto político Que está a la vanguardia De transparentar Los procesos electorales En nuestro país ¿Qué piensa Don Marcio Sierra? Y me gustaría Escuchar Su criterio También Sobre esta ley especial Que ha aprobado Ayer el Congreso Nacional Repito Con 91 votos Es una ley especial Para la práctica De las elecciones primarias Don Marcio Primero quiero decirles Que se está Escuchando bien bajo La participación De los compañeros ¿Verdad? Es bastante difícil Alcanzar a escucharlos Con claridad Bien Primero que todo Quiero felicitar A Gilberto Porque la posición De él es bien ponderada Eso Eso Me gusta Porque No es emocionalista Es una Es una Postura Bastante objetiva Que Definitivamente Considera Si me están Escuchando Verdad Escuchando Don Marcio Perfectamente Bien Entonces le decía Que la posición De De Gilberto Es Constructiva Definitivamente Ellos están Preocupados Por dar Esa apertura Necesaria Que se requiere Para que continúe El proceso De apertura Democrática Con Una transición Con todos los Vaivenes que pueda Tener Pero que continúe Una transición Electoral Garantizada ¿Verdad? Y yo creo Que en esa Perspectiva Yo le Felicito A Libre Porque están Bien Es una buena Línea Creo Que lo que Lo que se ha Dado En el Congreso Ayer Es una Disposición Transitoria Yo así lo entiendo Que se Procuró Establecer Para garantizar Y La eficiencia Y la Transparencia Del proceso Electoral Primario Del 2021 ¿Verdad? Además Incluye La depuración Del censo Y el censo Definitivo Que contempla Incluso Un sistema Integrado De personas Fallecidas Para evitar Que se crea Socialmente Que Estamos Dando Ese Mecanismo De Personas Fallecidas Para ser Fraudio Yo creo Que Hay que Partir Del espíritu Que tiene Esas medidas Transitorias Y creo Que hacia eso La intervención Que hizo Gilberto Y estoy de acuerdo Con él Si hay Trabas técnicas Se tienen que Resolver Ya En otro Momento Que Podría ser Que tenga Que ver Con la regulación Del mismo Proceso De los Artículos Transitorios Creo Que esta Transición Esta Aprobación Que hicieron Es garantista La transparencia En el ejercicio Del sufragio En el país Y hacia eso Es que apunta La defensa Tanto Las facciones Democráticas Del partido Nacional ¿Verdad? Que están Representadas En Mauricio Oliva Y Las De Libre Y otras Fuerzas Políticas Que hay en el país Yo creo Que esa debe Ser La ley La lucha Luchar Porque se Transparente Y se Eficiente El proceso De elecciones Y poco a poco Ir apuntalando A las correcciones Que tienen que darse Para que esta cuestión Se haga más Democrática Yo creo Que aquí El punto De De Preocupación Debe ser La confianza Social Nosotros Tenemos Que Preocuparnos Porque exista Transparencia Para Que esa Polarización Política Que se ha Venido Dando Se aminore Y se aminore Con hechos Se aminore Con procesos Correctos Que Desprestigian La sociedad Política Nacional Y yo creo Que en ese Sentido Es El Sentir Del partido Liberal Que ahí está Representado Por Mario Segura Y del Partido Libre Que está Representado Por Gilberto Díaz Me parece Que en el Caso De la Fuerza Política Que representa Salvador Creo Que yo Respeto Las críticas Que él Hace ¿Verdad? Pero sí Creo que Tienen una Fuerte Dosis De Emocionalismo Que habría Que comprobarlas Y ponerlas Sobre la Mesa Con pruebas En un Proceso Que está Ejecutando Y creo Que la Vía De hacerlo Es como Lo plantea Gilberto Así que Yo Bueno Se incorpora Con nosotros También Al debate Del contrapunto El ingeniero Mario Segura Él es El presidente De la bancada Del partido Liberal En el Congreso Ingeniero Le doy La bienvenida Y le voy A pedir Que haga Capacidad De Su De su Síntesis Para que Nos Nos describa Y nos Ilustre Cuál Es el Espíritu De estos Siete Artículos Que están Recogidos En esta Ley Especial Y que Tiene Que ver Con la Práctica De las Elecciones Primarias Para marzo Del próximo Año Bienvenido Al contrapunto Ingeniero Segura Que muy Muy buenas Buenas tardes Un saludo Don Gilberto Don Salvador Nadal Marco Sierra Por Que nos Acompañen Hoy en Este Debate Se oye No sé Si me Escuchen Adiós Un placer Un placer En este Debate En Si Lo que Usted Dice Esta Ley Especial Que no Es Transitoria Sino Que ya Se Convierte En Una Ley Especial Lo que Viene A solventar Es el Problema De las Internas Y con Qué Identidades Vamos A votar Esto Ya Pues La ley Permite Utilizar Las Dos Tarjetas De Identidad La Tarjeta Nueva Y la Tarjeta Vieja Que es La que Está En Este Momento Vigente Porque La ley Sigue Vigente No se Ha Discutido En Su Totalidad Los 300 Artículos Yo He Explicado Don Mi Compañero Amigo Que Esta Es una Ley Que Más Que Todo Regula El Proceso Interno No Es Una Ley Que Va A regular El Proceso De Las Leyes De Las Elecciones Generales Puesto De Que Ahí Tenemos que Ir Con Un Centro Electoral Totalmente Depurado Hoy Estuve En Un Debate Con Y Yo creo Que Muchos De Sus Apuntes Él Tiene Mucha Razón Quizás No Es Pueblo Que Van A Haber Elecciones Internas Usted Sabe Todas Las Especulaciones Que Habían De Que No Iban A Haber Elecciones Internas Que El Presidente Hernández Quería Que Seguirse Quedando En La Presidencia Esto Viene Ya Prácticamente A Aclarar Que Las Elecciones Internas Van A Ser El Segundo Domingo De Marzo Tal Como Lo Indica La Ley Y Que A Partir Del Día Martes Empezamos A Discutir El Dictamen De La Nueva Ley Electoral En términos Generales Recoge Esa Nueva Ley Electoral El Dictamen De La Misma Las Exigencias De Distintos Sectores De La Sociedad Para Probar Reformas Estructurales Que Tengan Incidencia En Los Procesos Electorales Y Que Generen Sobre Todo Certidumbre Ingeniero Segura Yo Siento Que La Desconfianza Que Existen Los Hondureños Es Tan Grande Que Desafortunadamente Ni Con Esta Ley Divina La Vamos A Poder De Yo Creo Que Ese Proceso De Desconfianza Se Ha Creado En Toda La Población Es Todo Lo Posible Quizás Esta No Sea La Mejor Salida Pero Lo Estamos Intentando Lo Otro Es Que Creo Que Estas Leyes No Están Escritas En Piedra Si Hay Que Agregarle O Quitarle Algo A Esta Ley Especial Que Fue Aprobar El Día de Ayer Perfectamente Lo Podemos Hacer Sigue La Duda Del Fraude La Duda De Los Muertos Los Votos Rurales Que Creo Que En El Transcurso De La Discusión De La Ley Si Lo Podemos Ir Lucidando Y Aclarando Pero Al Final De Esta No Es De Leyes Es Cuestión De Actitud De Los Que Van Estar En Esos Puestos Públicos Y Ojalá Que Todos los Partidos Políticos Podamos Tener Gente De Que Asegure Que Este Proceso Electoral Bueno Ha Anunciado El Ingeniero Mario Segura Salvador Que La Próxima Semana Inicia La Discusión Y Aprobación De La Nueva Ley Electoral Y Que Estos Artículos Solo Rigen Para La Práctica De Las Elecciones Primarias Que Reformas Propondría El Líder De Salvador De Honduras Salvador Narrala De Cara A La Discusión Y Aprobación De Una Nueva Ley Electoral En El Congreso Nacional Salvador Bueno Mi Posición No es una Posición Emotiva A Estas Alturas De Mi Vida Con 68 Años De Edad Que Tiene También Marcio Lo Mío No Es Emotivo Lo Mío Es Realista ¿No? La Ley Transitoria Obliga A La Conexión De Los Sistemas Del Identificate Con Que Mencionan Ustedes Que Menciona El Presidente De La Bancada O El Jefe De La Bancada Del Partido Liberal A Que Le Doy Un Saludo Es Por La Clase Política Que Ha Ensuciado Todo Esto Y A Gilberto Ríos Le Digo Que Recuerde Que Venimos De Dos Fraudes Consecutivos O Que ¿Cómo Va Haber Confianza Si Venimos De Dos De Fraudes El Problema Es Que Ahorita Para Las Internas El Ocho De Enero Van A Fijar El Censo Con El Que Se Va A Trabajar En las Generales Y Ese Censo Es Un Censo Irregular Que Incluirá A Los Muertos Que No Están Registrados Desde 1984 ¿Dónde Está Lo Emotivo De Todo Esto Me Dice Grillo Que Ríos Perdón Que Le Dicen Que Es Extemporáneo Hoy Me Hablando De Esto Desde Que Entra Política Tú También Yo Sé Hay Una Desidia Y Una Mala Intención De La Clase Política Y Yo Le Preguntaría A Ustedes En Costa Rica En El Salvador En Todos Los Países Los Que Están En Las Mesas Electorales No Son Políticos Son Personas Normales Que No Pertenecen A Partidos Políticos ¿Por qué En Honduras Tienen Que Ser Políticos Y Quiénes Quieren Un Proceso Oscuro Gilberto Que Quieren Mantenerse En el Poder Fundamentalmente El Partido De Gobierno Que Está Ilegalmente Porque Todavía La Corte Suprema De Justicia No Se Pronunció Sobre El Amparo Presentado Por La Participación Ilegal De Juan Orlando Hernández Tampoco Se Pudo Haber Llamado Elecciones De Acuerdo A Ley El 13 De Setiembre Porque No Se Había Cerrado El Proceso Electoral Anterior Al Estar Abierta Un Encausamiento Contra La Participación Ilegal De Juan Orlando Hernández Esto No Es Emotivo Tal vez Yo Lo Digo Emotivamente Pero Esta es realidad Entonces Por ejemplo Me Está Hablando De Hoy Escuché Al Señor Segura Lo Escuché Y Me Pareció Interesantísima La Explicación Que Hizo Mi Compañero Julio Larios Y Sobre El Asunto De Los Votos Rurales Dice Que Que Se Puede Transmitir Desde Todas Las Mesas La Información A Todos Los Partidos Políticos En Forma Automática De Lo Que Está Pasando En cada Una De las Mesas ¿Cómo lo van a hacer Si el internet en Honduras solo está en el 20% hecho en el Congreso está hecho a la medida de que continúe Juan Orlando Hernández en el poder ¿Está de acuerdo Gilberto con que continúe Juan Orlando Hernández usurpando el poder? Esa es mi respuesta Gilberto ¿Qué debe de contener esa nueva ley electoral que va a empezar a discutirse la próxima semana en el Congreso Nacional de la República y seguramente tiene acotaciones también porque le aludió el ingeniero Salvador Narrala Gilberto Bueno quisiera primero contestar yo pienso que no estamos hablando de dos lados distintos sino del mismo lado como siempre hemos estado ingeniero del lado de la oposición yo no dije que el sistema fuera vulnerable ¿verdad? dije que hay acuerdo político por transparentarlo ¿Qué está haciendo el Partido Nacional? Viendo cómo le encuentra el 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 no hay la oportunidad que hizo primero bueno disciplinadamente movió todos sus guías de familia que son estructuras clientelares clientelares a nivel nacional y mandó a enrolar a gente sacándola de su casa dándole algún incentivo económico y todo porque así funciona esto con dinero del estado o sea estamos claros en qué de qué estado estamos hablando estamos claros de qué corte de justicia estamos hablando estamos claros de qué sectores de poder estamos hablando o sea en eso no yo nosotros creo que no nos estamos confundiendo pero dentro de la lógica de la batalla institucional que ha librado libre dentro del dentro del estado de Honduras sobre todo a través del congreso nacional todo está marchando hasta donde se puede empujar la transparencia del proceso electoral hasta donde se ha podido se ha pedido aquí segunda vuelta desde hace 10 años se ha pedido nuevo censo y hasta ahora se está cumpliendo con muchísimas adversidades muchísimas que tienen que ver con bueno con el tema obviamente de la pandemia pero también con que hay fuerzas ahí peleando porque no sucede verdad y ahí es donde yo le digo ingeniero que está la batalla pues y por eso es que yo considero que todos sus argumentos son válidos pero son extemporáneos porque usted está colocado allá en la batalla donde estamos peleando porque este proceso se transparente allá donde están discutiendo liberales nacionalistas y representantes de libertad de la fundación y no es cierto que todos con las más malas intenciones porque se hace como la idea de un conciliábulo maligno y no es así pues hay sectores también y le insisto en esto que estamos coincidiendo en transparentar el proceso electoral interno porque hay sectores de interés también dentro del partido liberal y hay sectores de interés también dentro del partido nacional y no hay homogeneidad entonces en esa fuerza política y ahí es donde yo le señalo con todo respecto que me parece que nuestra batalla aunque coincido plenamente en cada uno de sus señalamientos de la vulnerabilidad que tiene el proceso en eso estoy completamente de acuerdo mi ánimo no es ponerlo a pelear o a confrontar con el ingeniero Narrala y viceversa pero si partimos de la premisa de salvador que todo se está haciendo a la medida entonces me escapa a mí preguntarle la curiosidad entonces qué rol está jugando libre qué rol está jugando el partido liberal se la dejo ahí para el ingeniero segura también esa sería la pregunta porque entonces esa premisa nos pone a nosotros en lo que el ingeniero me parece que no ha sido justo pero ha llamado también tripartidismo como hay una corriente ahí que quiere igualarnos a los dos partidos tradicionales del país somos diferentes nosotros no representamos sectores oligárquicos ¿verdad? y hay sectores auténticos también y de personas honestas representadas en esos partidos pero básicamente las fuerzas más poderosas dentro del bipartidismo representan a los sectores oligárquicos a los banqueros por ejemplo los que tanta señala el perro amarillo todos los días ¿verdad? porque están detrás de todo lo que está pasando en el país entonces nosotros somos un partido de oposición y no debemos buscar la división dentro de la oposición al contrario ingeniero debemos ver dónde están los puntos de coincidencia no porque se nos antoje a cada uno de nosotros sino porque hay una necesidad histórica de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del país para cambiar la situación que estamos enfrentando yo creo que a todos nos duele el tema de la caravana a todos nos duele el joven que se mató ayer cayendo de un trailer a todos nos duele el sistema de salud nacional que hay o sea son problemas realmente nacionales no son problemas de parciales y pasan para resolverse por este tipo de lutas institucionales de acuerdos y yo le he sumado y lo he dicho públicamente la necesidad de que el pueblo salga a las calles a protestar y a manifestarse tomando las medidas de bioseguridad porque todos los cambios en este país se han dado siempre por presión de la calle mañana hay un plantón a las 8 de la mañana porque mañana es el día de nacimiento de Francisco Morazán frente al Banco Centroamericano de Integración Económica con el que acabamos también de comprometernos con otros 40 millones de dólares por cierto y vamos a marchar hasta el parque central demandando la finalización del tema de las sedes ese también es un problema nacional y todos esos problemas pasan insisto porque logremos acuerdos políticos y avances de la transparencia del proceso electoral Muy bien Don Marcio Sierra Gilberto Ríos nos ha introducido en otro tema también que es de amplio debate ¿sigue vivo el bipartidismo en Honduras o estamos frente al tripartidismo como lo señala Salvador aunque lo rechaza Gilberto Ríos desde el punto de vista sociológicamente hablando ¿qué nos puede ilustrar al respecto Don Marcio? Bueno yo primero quiero establecer una observación clara en esto yo no tengo el posicionamiento político que tiene Gilberto que tiene Salvador y que tiene Mario ellos son connotados dirigentes políticos activos yo traigo aquí un posicionamiento más como sociólogo como analista para ver por dónde es que están las fortalezas y las debilidades de este proceso de apertura democrática que se está intentando curar que se está intentando sanear y que yo veo que la postura de libre es constructiva yo no veo negativismo en decir que tienen posturas críticas que están en la oposición pero también veo que están contribuyendo a que las posibilidades de cambiar estos procesos se produzcan lo otro que no estoy muy convencido es que se quiere hablar de situaciones del partido nacional que yo realmente no podría defenderla con toda la claridad del caso porque yo desconozco en cierto modo las interioridades de este proceso y los actores qué posturas tienen cuando están discutiendo estas alternativas estos esfuerzos de transición que quieren limpiar para las elecciones primarias el proceso yo lo que estoy viendo es que se aprobó un instrumento o se aprobaron unas medidas transitorias que son interesantes pues que no podemos negar que tienen un contenido que puede traer resultados positivos y para eso están las fuerzas políticas ahí para garantizar que no se vaya a desvirtuar alguna situación que está planteada pero me parece que especular sin haber visto bien el procedimiento aplicado si por ejemplo lo que dice Salvador de que él tiene esas pruebas pues que las presente que las presente en las instancias correspondientes para que se aclare eso ahí está don Mario Segura que puede también ver si está ocurriendo eso que él está diciendo yo creo que aquí lo que yo repito es lo que a mí me interesa desde la perspectiva sociológica es ver cómo logramos ganar confianza social de que el proceso de apertura democrática que se está impulsando va a ser efectivo y le va a garantizar a la ciudadanía que van a votar en una en un escenario que no va a ser fraudulento todo lo demás es añadidura política que yo no puedo plantear mi postura porque yo no soy militante activo del partido nacional soy soy sí nacionalista porque no lo niego pero también tengo mi postura analítica y mi postura analítica es que esto que se está produciendo es positivo para el país y si hay que apoyarlo relativamente hasta donde podamos con aportes constructivos hay que hacerlo no se puede tener una posición negativa destructiva de una apertura que está costando lograrla entonces ¿por qué no? a mí por eso yo repito me parece que una postura ponderada de Gilberto es buena como también ya explicó Mario que también dice esto no es una ley estas son disposiciones transitorias ¿para qué? para garantizar de que el proceso primario que viene sea cabal si si Salvador tiene pruebas y las y las puede presentar entonces que acuda a la instancia pertinente y las presente creo que eso va a contribuir positivamente a este proceso que todos estamos interesados en que sea bueno lo que sí es no aprovechar espéreme espéreme Morazal no aprovechar estas coyunturas para herir más o para crear más conflicto del que no necesitamos porque lo que hay que hacer es garantizar la transición a una etapa menos polarizada y más de apertura democrática que permita la participación de nuevas fuerzas políticas en la gobernanza del país muy bien antes de volverle a dar la palabra al ingeniero Mario Segura jefe de la bancada del partido liberal en el congreso de la república voy a dar rápida lectura comunicaciones Julián Martínez que va a pasar dice con los que vivimos en el extranjero Melvin Saúl García la vez pasada recuerden que parte del fraude se hizo en el tribunal supremo electoral otra cosa las urnas las llevan los militares y recuerden que decían que unas urnas llegaban abiertas al tribunal Gerson Enrique Flores ustedes están mejor que los que vivimos aquí en Honduras Cristian Bautista queremos que los consulados de USA adelanten trabajo porque nosotros aquí en los Estados Unidos se los va a ser difícil hacer trámites de pasaportes cédulas están super lentos Marco Vilorio cátedra de Gilberto Paranarrala Eleonor Monroy nada siga trabajando allá solo les interesan las remesas Melvin Saúl García eso de los observadores internacionales es otro gol dice que nos meten los cachurecos oposición pónganse las pilas dice la oligarquía y los cachurecos están jugando en chute con los líderes de la oposición Marco Vilorio dice mucha experiencia en esos líderes Luis Fernando Núñez todo lo que dice Narrala a la larga se cumple por aquí estamos recibiendo más comunicaciones Julián Grijalva saludos compañeros Gilberto Ríos Melvin Saúl García esperamos esperamos liberales que no se vendan dice corruptos Reinaldo Castillo estamos en lo mismo usamos el actual documento Eder Machado los políticos solamente son títeres de los jefes dice de Salvador de Nueva York esos jefes son los banqueros y empresarios J.L. Correa yo creía bastante en las buenas posturas de Gilberto Ríos pero veo que es uno más acomodado de esos del gobierno usurpador sinceramente esos diputadíos dan cólera dice porque este señor habla igual que los nacionalistas José Dolores Aguilar necesitamos una nueva ley electoral no para beneficio de un partido político Wilmer Garbendia Salgado si a usted le duele la muerte del emigrante ayer dice yo le pregunto si ya fue a ayudar a la familia del doliente o solo lo dice del diente al labio nos vamos a quedar por aquí porque tenemos una gran cantidad de mensajes ingeniero Mario Segura en términos así concretos en cuanto a reformas que se vienen planteando por parte de distintos sectores de la sociedad por ejemplo de cambiar el esquema de la conformación de la mesa la transmisión de los resultados el tema de los traslados electorales que esa es una vieja práctica que la usan todos los partidos y obviamente el que está en el poder como tiene más recursos lleva mayor ventaja para hacer esa vieja práctica ese dictamen de la nueva ley recoge esas reformas ingeniero Segura antes de darle la respuesta yo quiero decirle aquí a Gilberto Salvador y a Martín no se oye Morazán si quiero decirles que aquí no podemos decir Gilberto y no comparto con ustedes que nosotros los partidos políticos no tenemos culpa si la tenemos resumo mi respuesta en el sentido siguiente si esta ley transitoria es cuestionada por don Salvador Marano aquí los delibres los liberales y los del partido nacional no podemos decir no somos culpables ni ustedes los delibres y los consensos los hicimos con ustedes lo bueno de esta ley lo construimos con ustedes y los errores de esta ley los construimos con ustedes así es que yo asumo mi responsabilidad como liberal en decirle al pueblo que se ha cometido ahora se cometieron de buena fe pero no tratando de que el fraude exista aquí cuestionamos el centro electoral anterior lo ha dicho don Salvador Marano que él fue el presidente electo pero fue el presidente electo don Salvador con ese padrón electoral cuestionado ese fue el padrón que a usted lo hizo presidente según lo que usted dice que las actas le favorecen y que el partido liberal también lo reconoció y no lo dice laia porque este partido es muy diferente a muchos partidos porque este partido no tiene dueños aquí no hay ni comandantes ni hay salvadores de Honduras ni hay que dice el jefe aquí los liberales tenemos esa costumbre de la deliberancia pasando a su pregunta puntual sí siento que el dictamen recoge muchas de las de las cuestiones que usted nos preguntaba principalmente en el tema de las mesas electorales el planteamiento de la civilización de mesa fue un planteamiento que lo hizo libre lo hizo el partido liberal pero no tuvo eco porque también tenemos que entender que en estos organismos del congreso aquí no es cuestión de democracia aquí manda el que tiene más votos y en un dictamen es igual pero uno cuando hay una propuesta de un partido de una persona el presidente lo que hace es someterlo al dictamen a la discusión y luego a la votación y no tuvimos eco con la ciudadanización de mesa particularmente yo creo en la ciudadanización de mesa si los que no hacemos fraude ¿por qué le vamos a tener miedo a que estos procesos sean transparentes? y la conformación que usted decía en cuanto a el tráfico que existía de credenciales sí lo hemos evitado ya no hay credenciales en físico las credenciales van dentro de la maleta electoral y la persona que quiera ejercer el papel de directivo en la mesa tiene que votar en esa mesa electoral tiene que ser del municipio o del departamento los traslados no son permitidos en estos transitorios los traslados después de las internas habrá un periodo pero de acuerdo a cómo salió su identidad por ejemplo si usted es del paraíso en mi caso usted no puede ir a trasladarse a Sanlí tiene que demostrar que usted vive en Sanlí si es del paraíso tiene que ir a votar al paraíso eso lo hemos superado en cuanto a la transmisión de datos comparto con Don Salvador creo que debería ser una exigencia de este país que vendieron esa esa mina de oro que teníamos en cuanto a las telecomunicaciones al menos deberían de pedirle como lo hacen Nicaragua y Costa Rica que son una obligación de ellos poner internet y poner señal en todas las partes de nuestros países que puede ver en Nicaragua en la parte del río Coco y Segovia toda la parte está totalmente con comunicaciones por parte de la compañía nicaragüense creo que debe ser una exigencia un consultor que trajimos de la comunidad económica europea fue lo primero que apuntó no pueden ustedes tener una transparencia en la transmisión de votos y tienen el 70% de aldeas que no tienen internet entonces ¿cómo lo vamos a hacer? yo creo que esa parte hay que superarla es una propuesta que la queremos llevar al Congreso sí quiero decirle Don Salvador Naraná que si usted tiene las pruebas no solo las presente en la fiscalía démelas que yo las voy a presentar en el Congreso porque yo no tengo compromisos con nadie yo ni soy narcotraficante ni soy empresario ni soy político de oficio yo me gano mi comida sudando y levantando mi oscura trabajar todo el día muchas gracias Bueno Salvador ahí está la invitación la misma te hizo también Don Marcio Sierra que presentes las pruebas ante las instancias correspondientes y si puede dice el ingeniero segura que las presentes ante él Salvador Bueno las pruebas las hemos puesto en nuestra cuenta que se llama Salvador Presidente en Facebook ahí están las personas puse una de personas que normalmente votan en Choloma y en San Pedro Sula que una vez que se enrolaron en esos lugares fueron a hacer una gira por municipios aledaños y nuevamente se enrolaron también hay una prueba en bueno hay muchas pruebas pero las que yo publiqué hay una de Namasihue y otras que bueno gracias a don Mario Segura porque nos permitirá entregarle las pruebas nosotros hemos hecho estas denuncias ante el Ministerio Público hizo una denuncia criminal por ejemplo contra los tres del RNP y el Ministerio Público no se pronuncia no contesta después hicimos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia tampoco se pronuncia y esto es preocupante porque el día de las elecciones cuando se presente un nuevo fraude como el de 2017 ahí están estas reclamaciones tanto en el Ministerio Público como en la Corte y no se pronuncian o sea ustedes parten del hecho de que este es un estado de derecho y no lo es en el Congreso manda la bancada que dirige el cártel de Sinaloa y eso es un tema aparte que no lo quiero no lo quiero ventilar hoy tenemos puntos de coincidencia como ustedes yo sinceramente lo que haría sería iniciar un nuevo censo electoral partiendo de cero no alando información desde un censo viejo e incluiría el enrolamiento de las personas que viven en los Estados Unidos y en España y por supuesto inmediatamente depurar los fallecidos Catán está grabado creo que en un Facebook que hice el 26 de mayo con el con el señor Barate de la PNUD y con el embajador de la Unión Europea Alessandro Palmero legalmente no pueden borrar a gente fallecida y hoy si a mí se me murió un pariente hace dos años o hace en enero por ejemplo si yo lo quiero sacar del censo tengo que pagar dos mil lempiras a un notario porque solo lo puede hacer un notario no sé si ustedes sabían eso lo de la obligación del internet en todo el país o contratar un satélite el día de las elecciones esa es otra alternativa si las compañías que sirven si ondutel lo digo o claro no pueden porque no tienen la capacidad o el gobierno por alguna razón monetaria no les ha exigido tener cobertura a nivel nacional entonces hay que contratar un satélite quiero Gilberto decirte que yo te respeto mucho te estimo mucho te considero de la verdadera oposición no de la oposición no de la oposición de la verdadera oposición lo que ando buscando es que haya confianza y la confianza viene de la transparencia que no sea un proceso fraudulento y nosotros lo estamos planteando con acciones concretas y sinceramente le digo a Mario Segura gracias por su palabra Mario ¿cuántos ustedes tres los que están en el Congreso en mayoría de diputados ¿qué porcentaje creen ustedes que representan de los 5.5 millones de personas que van a censar? ¿cuántos votos puede tener el partido nacional digamos porque Gilberto no me dejará mentir que hay 700 mil personas que aparecen votando por el partido nacional en 2017 y que son muertos o gente que vive en Estados Unidos o sea el caudal electoral del partido nacional era 600 mil y con el desgaste de los últimos tres años yo creo que han bajado a 200 mil el partido liberal en la última votación sacó casi 400 mil y el partido libre conmigo sacamos un millón 400 supongamos que fueron 700 mil de cada uno y entonces democrático en realidad yo siempre digo que yo aporté un millón porque es lo que yo sé yo sé pero bueno ahorita te doy si querés la mitad gracias gracias ¿qué porcentaje representan el partido nacional 200 mil votos más las del liberal 400 mil 600 mil ponele que libre tiene 700 mil con cariño un millón un millón de cinco millones y medio eso representa el 20% y nosotros que tenemos el partido salvador de honduras tendría que estar en las mesas electorales pero el partido nacional marcio le puedes decir ahí a a los políticos de tu partido ellos no permiten que haya gente decente en las mesas electorales tiene miedo tú no necesitas ninguna alianza no si yo voy a hacer alianza igual eso no te quepa la menor duda yo voy a hacer alianza con la gente buena del libre con la gente buena del partido liberal y tengo 200 mil nacionalistas ojo marcio para que se los corten critican porque aseguran que no actúas políticamente y que ese es un discurso excluyente yo porque no soy político si es que es la verdad yo no soy político o sea yo te digo la verdad con números yo soy numérico el voto en el extranjero sabes cuánto le cobraron por sacar un carnet consular que no sirve para votar a cada hondureño que vive en Estados Unidos 25 dólares donde está ese pisto en vez de darles un carnet que les permitiera votar les dieron un carnet consular y lo otro que me preocupa no sé si ustedes lo saben pero el registro nacional de las personas recogió el papel oficial con el que se extienden las identidades ojo a esto Lesman hoy en día se puede imprimir la tarjeta de nacimiento de una persona en un en un la partida de nacimiento en un ciber oíme ¿por qué recogieron todo ese papel? ¿con qué objeto? para imprimir identidades para otras personas y generar la impresión de identidades en Polonia a 9000 kilómetros de Honduras ¿por qué la tarjeta perdón la partida de nacimiento hoy se imprimen un papel que es tan común? ¿por qué a los enroladores llevan no les pagan hace dos meses van a una huelga mañana? no sé si lo sabían ojo a los reporteros de Radio América mañana van a huelga a los enroladores que son 1400 y que andan con uniforme de Naciones Unidas increíble andan con uniforme de Naciones Unidas mientras los enroladores que son ministros de fe están en sus casas de vacaciones entonces las pruebas están se las voy a hacer llegar don Mario Segura y espero que que estemos en alianza para derrocar la dictadura y el mandato del cártel de Sinaloa en Honduras bueno estamos al cierre del programa comprenderán este tema de las reformas electorales es tan amplio tan profundo y creo que que hemos dado una cátedra también de altura a pesar que que ha habido disenso en este debate pero ha existido respeto yo creo que Biden y Trump deberían de le vamos a le vamos a enviar una copia de este programa Salvador Gilberto no les parece Ingeniero Segura Marcio Sierra creo que nos podemos apreciar de eso porque ese primer debate realmente de debate no tuvo absolutamente nada allá en los Estados Unidos me dice la producción que solo tengo un minuto para cada uno de ustedes su mensaje final porque el desafío de la clase política sin duda alguna sigue siendo que nos den procesos electorales reglas claras procesos transparentes y no ya procesos al estilo de Honduras Gilberto Río gracias por habernos acompañado sus impresiones finales Gilberto bueno primero si quisiera aclarar algo porque me tocan la dignidad esos mensajes que dicen ya se acomodó el grido y no se cuento miren yo no no solo no soy funcionario público sino nunca he sido funcionario público yo soy un ciudadano metido a política nunca he recibido un centavo del Estado no ha sido mi lucha tampoco entrar a administrar fondos del Estado o a ganar por el Estado ha sido mi lucha siempre con los movimientos populares los movimientos sociales y estamos identificados con la causa migrante porque venimos acompañando el proceso de los derechos humanos que se deben reclamar aquí en Honduras y también en otros países por los abusos que estos compañeros y compañeras viven nosotros somos también activistas de las redes sociales pero también estamos presentes en los medios de comunicación todos los días denunciando todas las causas por las que está peleando este pueblo a nivel nacional no solo se trata de política se trata de participación política y social para cambiar el momento que estamos viviendo muy agradecido Lehmann y realmente muy agradecido también con los amigos que estábamos dentro del debate porque fue un momento de altura hasta la próxima Muy bien Gracias Gilberto Don Marcio Sierra sociólogo de nuestro país gracias también por habernos acompañado Don Marcio Bueno yo quiero agradecer en primer lugar a la ciudadanía que tiene la cortesía de estar escuchándonos y decirles que en estos procesos políticos necesitamos una fuerte dosis de sabiduría de prudencia y una actitud propositiva porque eso es lo que va a ayudar a que nosotros logremos una ciudadanía más acorde con la confianza social que se requiere para que exista una democracia participativa con especulación y con lanzar motes al adversario no vamos a llegar muy lejos pero con propuestas y con hechos y evidenciando que si se quiere la apertura democrática en una perspectiva inteligente y con sabiduría política si este país puede lograr triunfar vinieron mario segura sus impresiones finales muchas gracias a usted lesman por esta oportunidad decirle que para mí este debate es un aprendizaje me doy cuenta que he hecho cosas buenas pero que también me he equivocado pero mi responsabilidad es el hecho de tratar de enmendarla lo voy a hacer de la manera en que yo pueda recoger las buenas ideas de buenos ciudadanos como los que hoy me acompañaron en este debate a don Gilberto mi respeto y cariño a don Marcio agradecerle su amabilidad que siempre me manda a don Salvador que la vez pasada compartimos una cena decirle que ojalá que le vaya muy bien en su partido don Salvador esta patria es suya también es mío aquí escuché a su hija que le está diciendo papá yo también tengo mis hijos y me gustaría que ellos puedan vivir en un país de paz y tranquilidad y de transparencia muchas gracias ingeniero segura cerramos el foro con las impresiones de Salvador Narral ingeniero bueno me dio mucho gusto encontrarme 58 años después con mi compañero de cuarto grado Marcio Sierra Marcio por favor decirle a Juan Orlando Hernández que yo lo he invitado varias veces a debates yo quiero tener un debate con él para que hablemos claramente y frente al pueblo y le doy regalado los derechos a la empresa que quiera patrocinar eso radio televisión lo que quieran la otra cosa tienen tiempo para meternos a los del partido salvador de honduras en los entes electorales registro de las personas consejo nacional electoral tribunal de justicia electoral y según Mario Aguilar González que ustedes lo conocen que fue presidente del tribunal electoral las medidas transitorias las calificó hoy como inconstitucionales ese es y me dio mucho gusto compartir con todas con todos ustedes esperamos estar en las mesas para que no nos vuelvan a hacer la trampa una vez más gracias a nuestros panelistas a Salvador Narrala al ingeniero Mario Segura a Gilberto Ríos a don Marcio Sierra creo que hemos llevado un foro de altura al estilo del contrapunto de Radio América el gran desafío de la clase política de los diputados es que nos entreguen reglas claras de cara a los procesos electorales ojalá que los congresistas escuchen a los distintos sectores de la sociedad hondureña y que puedan al final en esa nueva ley electoral recoger todas las recomendaciones todas las reformas electorales a efecto de transparentar los procesos electorales en nuestro país gracias por su sintonía junto a todo nuestro equipo el gran Eduardo Archibaldi Chaga en el máster principal el gran Beto Elner en el Facebook Live gracias a todo nuestro equipo nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional como es la mística del contrapunto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video